Ha trascendido el interior del equipo del gobierno electo que se encuentra casi listo el video mediante el cual la gobernadora Tere Jiménez habrá de dar a conocer información de su gabinete. Casi todos los que serán funcionarios acudieron ya a videograbar la parte que le corresponde. Solo quedan dos huecos, el de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el del Instituto de Educación de Aguascalientes. Este hecho sin embargo no detendrá el plan de revelar el domingo los nombres de los funcionarios estatales y seguro habrá muchas sorpresas.